Es que el mío está morfo Hey, ¿qué hay? Yo soy Raquistán, soy Raplaxi Estamos aquí en Adobe Con Señorita Luli, hello Ahí está, y chicos, hoy Este video es un video muy divertido porque tenemos una nueva serie Muy divertida, en la que vamos a pasarlo Muy bien, pero antes que nada Os tengo que decir algunas cosas, como por ejemplo Podéis pasar por la descripción, estará nuestro nuevo libro Está súper guay, os va a encantar Y haremos una firma pronto Así que os interesaría Comprar ese libro, madre mía Dicho esto, también podéis usar el código de estrella Del Señorita Luli Y pasar por nuestras redes que estarán en pantalla Ahora mismo, dicho esto chicos Vamos con el video Ok, estamos aquí en el parque este de aquí Tan chulo que tenemos Y hemos venido porque hoy tenemos una nueva serie Increíble En la que vamos a construir Unas cosas Para conseguir unas mascotas Y diréis ¿Qué cosas tío? Pues básicamente Tengo que construir La mascota que quiero conseguir ¿Vale? Entonces le diré a Luli Por ejemplo Oye, pues yo quiero tu Frost Dragon ¿Vale? Quiero el Frost Dragon de On Y entonces La Luli Por ahí dice Oh, pues si no lo construyes bien No te doy una caca Y básicamente Vamos a construir en 5 minutos La mascota Y si está bien hecha Nos la quedamos ¿Vale? Si está bien hecha Y diréis ¿Quién decide eso? Vosotros En los comentarios ¿Vale? Básicamente Entonces Me ha ocurrido una cosa ¿Vale? Y es ¿Quieres que en 5 minutos Construyes tú Y luego 5 minutos yo O 5 minutos Lo hacemos a la vez Y así hacemos otra ronda Con otra cosa Para que no te quedes tú Cuando toque mi turno Sin hacer nada Vale Y la gente Elige en comentarios Pero por favor Sed objetivos No votéis a The Rank Porque sea The Rank A ver Quiero decir Si él dice lo del Frost Dragon Y ahora en 5 minutos Construye el Frost Dragon Pero lo ha hecho fatal Vosotros en comentarios No digáis Ha ganado The Rank Esa ronda Claro 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 Obviamente Vale Pues a ver ¿Qué tienes en el inventario? ¿Qué me puede interesar? No tengo nada Soy pobre Vale Yo quiero el Shadow ¿El Shadow? Neón Sí Yo quiero el dragón El Frost Por favor El Frost Dragon No ¿Y? Sí Sí Ahí está Vale Pues espérate Porque voy a buscar una foto Del Frost Dragon No Frost Dragon No Del Dragon Shadow Eh Casi eh Casi casi Vale A ver Adómen Ahí está Lo tengo ubicado Vale Lo tienes ubicado Espera Ponemos una barrera en medio Tengo este cacharro aquí Vale A ver ¿Dónde De asiento? Quiero una silla No deja No deja Vale Silla A ver Que una silla Ahí está Tenemos una silla Madre mía Siéntate ahí Jopio Vale Eh Yo quiero Espera 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 Me gusta esa idea Te la copio Oye Oye Esta barrera Es una caca eh Casi que Vamos a poner Una barrera mejor Vale Espera Borro Ahí está Ahí Espera Pongo esto Y pongo el Shadow Dragon ¿Por qué no sale con Shadow? Ojo Ahí está Vale 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 Ojo Dios mío que difícil Ahí Y Cuando me digas eh Bueno Espera Que cuando me digas Tengo que ponerlo Vale 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 El tiempo Empieza Ya Vale Vamos a luchar Vamos a luchar Por quedarnos La mascota Del otro Ok ¿Lo vas a hacer en miniatura O no? No Va a ser un poco grande El vídeo eh Yo también Yo también lo estoy haciendo grande Pipiripirim 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 Vale 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 Vamos a poner Algunos colores Por aquí ¿Vale? ¿Es este? Es este color Es este color ¿Vale? En esta pantalla Se ve como más del color que toca ¿Puede ser? Tú has sido listo Porque te has puesto a hacer ese Y el mío tiene como cosas de esqueleto Y a ver cómo haces eso ¿Sabes? Oye ¿Pues sabes qué? ¿Ha sido por eso? ¿Ha sido por eso que no lo has elegido? Haber estudiado ¿Sabes? A ver A ver A ver A ver Ojo Vale Ostras Vamos a quitarle la ropa Al bicho este Porque la verdad es que me está un poco fastidiando Ay Dios Algunas cosillas ¿Vale? Como por ejemplo Eso de ahí Que lo vas a poner ahora ¿Vale? Ahí está Así Así Y vamos a continuar ¿Cómo vas? Eh mal ¿Todo good? ¿Todo mal? No Sí Ok Vale Entiendo Entiendo Vale Vamos a poner esto por aquí Vamos a ponerlo así Vamos a poner esto por aquí ¿Cómo hago esto? Es que Es que La he cagado tío ¿Por? Porque me he puesto a hacer lo del tema de las costillas este y no Vaya No es una buena idea No es una buena idea Se está arrepintiendo No veo nada No veo nada Vale Vale No veo nada ¿Tú ves algo? Ay tú Ay tú Vamos a usar Por ejemplo Creo que no lo deberías usar No quería decírtelo así tan al ligero Que no sabía cómo te lo ibas a tomar Muy mal Me lo tomo fatal Pero no deberías hacerlo Ah vale A ver A ver A ver A ver Algo como esto Llevamos dos minutos Ah ¿Dos minutos? Sí A mí en cinco minutos no me da tiempo hacer nada No tengo ni los colores puestos Ok Vale ¿Tú sí? Eh No Pero que Ay Dios Pues que me va a salir fatal Estoy llorando Ostras Madre mía Lo que acabo de poner Vale Esta Esta puede funcionar Esta puede funcionar Sí Sí Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Yo no Vamos a poner esto por aquí Yo no estoy de acuerdo Así Vale Ahí está Qué mal Qué mal ¿Qué pasa? ¿Tan pocho te ha salido? Escúchame Es que es muy difícil Ya Es verdad Es muy difícil Es que me he pedido Soy tonta tío Me he puesto el más difícil de todos Vale El mío ha salido un poco raro Ahí Entonces vamos a cambiarlo Voy a ponerle esto Lo vamos a poner así Vale Aquí vamos a poner Un ¿Qué es eso tío? Realmente Sería como esto de aquí Así Es naranja Es naranja Así Y ahora Sí 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 Aquí A ver A ver ¿Me puedo? A ver Sí Este color De color A este Sí Vale Perfecto Un minuto Un minuto Ya está Yo no llego a hacer nada ¿Un minuto? Oye Esto es muy difícil Más tiempo No, no Es el reto de Rank ¿Sabes? ¿Tú lo has podido hacer algo? No Ah No tiene ni cara O sea ¿Qué pasa? Que estoy igual entonces Porque no me ha dado tiempo No sé Pensaba que teníamos más tiempo Pero si Lo he explicado ¿Eh? Ya, ya, ya Pero pensaba que teníamos más tiempo No más de cinco minutos Sino que quedaba más tiempo ¿Sabes? Pues he ido diciendo el tiempo ¿Eh? Cago un tou A ver A ver ahí Oye Nos salen las cosas en este juego Tío Y esto así Ah Vale Pues si quieres dejamos así el minuto Y solo hacemos una mascota Tú decides ¿Cuánto? Dejamos hasta diez minutos Y solo hacemos una mascota No, no, no Pues escúchame Tengo un problema Yo no encuentro ¿Cuánto queda? Ya está Tiempo Pero no me has dicho ¿Pero qué está pasando? Si quieres no sé qué No sé cuánto De Rank Tiempo o no tiempo Ya está Vamos a añadirle un minuto De Rank ¿Dónde están los árboles? Eh ¿Cuáles? ¿Y cómo se dicen las cosas de los boles? Es que no sé cómo se habla ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué? ¿Qué? Da igual de Rank Ya está Pero dime ¿Cuáles? Ya está Que ya está ¿La has encontrado? Sí y no La verdad ¿Cómo se dice el bol de la De lo de la cara? O sea, el bol El bol pequeño El tazón ¿Tazón? ¿Tazón? Sí No sé qué de madera Jolín Vale En mi vida he hecho algo tan mal A ver esto ¿Así tan mal está? Eh Otro nivel Vale Otro nivel Si es que no he hecho nada No tiene forma de nada Que es muy difícil este también Te digo Sí 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 Son difíciles Son difíciles A ver Ojo Vamos a usar aquí Esto Por ejemplo Vale Eh Cinco segundos Cinco segundos Eh Ya Pero tío O sea ¿Tú cómo llevas el tiempo Para avisarme? Pero escúchame Que no Si pierdo el tiempo Mirándote ¿Sabes lo que tienes el tiempo? Ya Pues cuando tú construyes algo Me dices Vale ¿Cuál es el primer tiempo? ¿Qué? ¿Añacimos otro minuto? No Treinta segundos Solo necesito cambiar el color Oh my god La señora esta Tío Que me hace aquí el lío Vale Así como este Y así como este de aquí Eh Y creo que vamos a cambiarle este color también Porque ahora que lo veo No me convence mucho O sea creo que ese es el color que toca Pero no sé No me mola mucho Me parece que se ve demasiado oscuro Así que vamos a ponerle este de aquí Cinco Cuatro Tres Dos Uno El mío El mío es gracioso A ver voy a ver el tuyo El mío es gracioso Ay el tuyo está muy bien El tuyo está mejor que el mío ¿Si? ¿Lo dices tú? A ver Vamos a ver el tuyo Es que el mío está borro Bueno lo borro vale Creo que está claro que él ha ganado Pero si a alguien A alguien en el mundo le gusta el mío Que lo deje en comentarios vale Lo tendré en cuenta Ve borrando Corre Vale mientras borramos Vamos a pensar el siguiente turno Vale Nunca más haré esto Porque no es una buena opción ¿No? No Era demasiado difícil Oh my god Vale quiero Dime A ver ¿Qué tienes? Es que tienes alguna cosa que me interese Si tengo alguna cosa que te interese Pues no lo sé Es que el pobre tío Ah ya Verdad Claro es que tú tienes para elegir un montón de cosas Pero yo no Tampoco tengo tantas para elegir No Oh my god Bueno A ver Quiero tu unicornio del mal Normal Ah vale Pues yo quiero el tuyo mega Vale No hombre no A ver Voy a elegir otro Porque tampoco me interesa mucho ese La verdad Así que A ver ¿Qué tienes? ¿Tienes alguna mascota así chula? Si tengo muchas ¿Cómo cuan? Pero no te las voy a decir Ay tío De verdad hombre Pero bueno A ver Goldhole mega neón No Golem neón Nah Kitsune mega neón Que era tuyo Nah Fenix mega neón Que también es tuyo No Quiero algo tuyo Quiero algo tuyo A ver ¿Qué te parece? Venga hijo mío Uff No sé ¿Qué tienes? ¿Tienes alguna cosa? Un canguro neón Algo de eso Tienes Ah pues ¿Sabes qué? Quiero recuperar mi dragón Bailarín neón Vale 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 Pues venga ¿Vale? ¿Are you ready? ¿Has preparado el dragón? No No lo he puesto Pero Lo pongo A ver A ver Vamos a Poner este El tiempo Empieza Ya Ok Ahora si que son 5 minutos O tampoco Si ahora si 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 Vamos vamos A tope A tope tope Vale Vamos a Poner esto Así A esta altura Vale Ahí va Voy a cambiar esto Que luego tenemos problemas Luego para cambiar el color Es un sufrimiento Vale Ahí va Venga lo tenemos Lo tenemos Oye donde está el What Que es esta caca Vale Más bien así Oh my god Vale Nada 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 Vale De hecho Yo aquí con mis cosas del mundo Es que lo sabía eh Digo no me voy a dejar seleccionar Ya está Es que Me encanta perder el tiempo tío Te encanta Es un don que tengo eh Yes A ver Vale Vamos a empezar Esto Oh no 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 Mejor este Mejor este Yes Ahí va A ver A ver así Y esto no no sé Así Y así Esto Y ahora Vamos a poner esto Vale Bueno Esto por aquí Ni tan mal Podría ser peor Si Desde luego Bueno Pues oye Ni tan mal Desde luego A ver este Este de aquí Sí Luego Este de aquí Así Vale Aquí vamos a hacer eh ¿Te acuerdas como? Sí Muy bien Muy bien Vale Pues perfecto O no Es que no sé O no es que no sé Como se hace Como es Como así Como despeluchado Ok 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 Como despeluchado Dos minutos Dos minutos ¿Ya hemos ya? Sí Damn De hecho De hecho Dos minutos Dos minutos Y veinte Damn Me voy fatal Entonces Vale Vale Es que este He cogido justo Uno Un poco malo Pero bueno Como yo antes Pero bueno A ver Esto así Esto Así Venga que lo tenemos Vale No Ahí Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Si lo tienes Está hechísimo A ver Vamos a ver Vamos a ver Necesito Rojo Tres minutos Tres minutos Ya Vale Sí Continuamos Continuamos A nosotros A los nuestros Vale Esto así Este Este sí Este mejor Ese así Ese así Yo creo que sí Vale Vamos a cambiar esto así Vamos a poner esto En dorado Y vamos a ponerle ¿Dónde está esto? Ahí está Estos O no Estos Tres minutos Y cincuenta Vale 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 ¿Los ojos del un y del mal Son rojos? No No lo sé Creo Sí Creo que sí Creo que sí Vale Ok Ahí está Continúo Ahí Está ¿Cuánto me da? Estoy sufriendo Eh Treinta segundos De verdad No puedo estar mirando Cada segundo Eh Treinta segundos Me cago en todo Bueno Hasta luego Nos vemos amigos Estuvo bien Mientras duró Pero Pero ya no va a durar más Sinceramente No sé qué me queda Eh Quince segundos Vale Eh Este color Y Yo creo que Mucho más no puedo hacer Ahí está Tiempo Me ha salido Me ha salido muy raro Voy a borrar la barrera Esta que hay aquí El mío no tiene pelo Sabe Está calvo Me ha salido muy gracioso Pero no parece Borra 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 No parece el dragón Tío ¿Vale? El mío No sé qué parece El mío Está muy calvo Vale pues Voy a borrar Voy a borrar Toda la barrera Este juego no es para mí Hacemos una revelación De los dos En tres Dos Uno Al mío parece que le haya picado una abeja en la nariz Tío El mío parece un gusán Parece una oruga Tío Mira Mira al mío Tío Oh my god Mira es que es muy veloz Entonces le sale Va el pelo para allá Porque va muy rápido Va muy rápido Escuchame que no hacemos más este juego ¿Vale? No lo botéis Porque es terrible Dios Oh my god Qué mal Mira este Qué mal No parece que le hayan picado La cara Es que iba todo más o menos bien Pero luego Has dicho 30 segundos Y no tenía cabeza ¿Sabes cómo se hubiese hecho bien? Es que no tenía cabeza todavía Creo Mira espera Qué desastre Yo creo que con esto Ok Con en plan un morro así cuadrado Lo hubieses puesto Claro Lo hubieses puesto La forma así Como más alargada Algo de eso Algo de eso Tendría que haber puesto Me cago en todo tío Este ha salido más bien raro ¿Vale? O sea no sé qué ha pasado aquí Ha salido más extraño y tal Pero No me quejo No me quejo Yo sí Yo sí me quejo Mira de verdad No está mal No está mal El tuyo tiene un poco cabeza De personaje del Roblox Pero bueno No sé No sé Me pasa lo mismo Que me pasaba construyendo En el Minecraft tío Cuando hago estas cosas Salen hangares ¿no? Salen hangares Madre mía Madre mía Bueno No pasa nada Vamos a dejar aquí Al gusano de mientras Pero yo creo Que va siendo hora De poner la palabra del día Ya sabéis Tienes que votar vosotros En comentarios Quien ha ganado Las rondas ¿vale? En plan la primera Y la segunda Y Madre mía ¿vale? Porque Porque no sé Qué ha pasado aquí No miréis mucho el mío Desde aquí Pero bueno No pasa nada Porque la palabra del día Va a ser Sandwich Sandwich Ahora mismo En comentarios Y chicos Ya sabéis Podéis dejar un like Muy grande Y os podéis suscribir Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós